Este video es clave. Grabado en el acceso a la consulta médica, al acercar la imagen se ve que uno de los adolescentes se porta en su mano derecha un artefacto sospechoso del que cuelcan varios cables. Resultó ser este supuesto chaleco explosivo. Apareció abandonado en un ascensor y generó gran alarma. Evaguaron varios edificios, desviaron el tránsito y cerraron cuadras completas en pleno centro de Concepción. Dejaron un explosivo en el ascensor y me mostraron la foto y todo y claro se veía como un explosivo súper real y así que llegó Carabineros y desalojaron a todos muy rápido. Hay gente que no lo creía ni nada pero todos tenían que salir muy rápido porque si era verdad y reventada nos expoñamos todo al riesgo. Al final llegó el GOPI y descartó que se tratara de un artefacto explosivo pero el susto fue grande. Se interrumpieron consultas médicas, varios negocios cerraron. Sí, pues tuvimos que cerrar el local rápido, tuvimos que irnos, no, sí fue súper engorroso todo. En 10 minutos teníamos que estar ya afuera. Nos sentimos gritos, parte del personal de acá del edificio empezó a alertarnos golpeando las puertas, los vecinos gritaban. Todo este gran operativo habría sido por una tarea escolar olvidada. Al menos así lo confirmaron los tres adolescentes que fueron identificados como responsables del episodio. Estableciéndose que esta prenda de vestir finalmente había sido preparada por un adulto junto con estos muchachos para un trabajo escolar. Y estos muchachos finalmente tenían que filar asociado a algo de Carabineros, los quienes trataron de imitar la función del GOPE. Y bajo esa figura llevaban a una persona que supuestamente tenía un explosivo como vistiendo y lo llevaban dentro del desfile como detenido o algo similar. Según los adolescentes el chaleco sería parte de una presentación escolar. Uno de ellos tenía médico y los otros lo acompañaron. Olvidaron el artefacto al salir de la consulta y la historia se salió de control. Porque después la gente, usted sabe que comentan, entonces después ya no era un artefacto, que después eran seis explosivos que había. Entonces empezaron a generar como más ruido. Los tres escolares quedaron en libertad. La Fiscalía ordenó diligencias a la Bocar y el OS9 de Carabineros. El colegio donde estudian los adolescentes no se refirió al episodio que por sus consecuencias podría generar acciones legales.